La atención el día domingo va a ser de 8 a 18 horas. Se va a hacer entrega de DNI, los DNI que han llegado aquí a la oficina. La gente puede venir a retirarlos en ese horario, de 8 a 18 horas. Además, se va a hacer certificados a más de 500 kilómetros, las personas que están a más de 500 kilómetros de distancia, de DNI de no recepción, las personas que no lo han recibido, que han realizado su trámite, pero que aún no ha llegado. Ese trámite también lo vamos a hacer nosotros. Y, por supuesto, de extravío. Va a ser el día domingo, sí, solamente de 8 a 18. Para las personas que realizaron el trámite y aún no ha llegado su DNI, sí tienen que traer la constancia que les otorgamos en ese momento para poder hacer la certificación, ¿sí? Hay bastantes DNI aquí en custodia. O sea, lo importante es que vengan a buscarlo, ¿no? Sí, y sobre todo traer la constancia que hicimos en ese momento o un DNI anterior.